Las provincias de la sierra y la mayoría de la Amazonía dieron el triunfo a Daniel Novoa en los comicios del domingo, Samantha. ¿Qué tal, Andrea? El correísmo sufrió una nueva derrota, pero afianza su poder en la costa. Daniel Novoa ganó las elecciones presidenciales en 16 de las 24 provincias del país. En la sierra se impuso Encarchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. La región fue de mayoría unánime para Novoa y fue Tunguragua en donde sacó la mayor distancia con el 74,5% de los votos, a diferencia de Luisa González que obtuvo el 25,4% de los sufragios. En la costa ganó en el oro, provincia en la que se impuso con el 50,1% de los sufragios. Ahí ganó con 1,444 votos. También en Galápagos donde le sacó 30 puntos de ventaja a González. En la Amazonía Daniel Novoa ganó en Napo, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y Pastaza, provincia en la que la diferencia fue de casi 50 puntos. Ahí Novoa tuvo el 74,2% de los votos y Luisa González el 25,7%. Ella en cambio ganó en Esmeralda, Santo Domingo, Manaví, Guaya, Santa Elena y Los Ríos. Manaví es ampliamente afín a Luisa González. Ahí obtuvo el 65,8% de los votos, dejando a Novoa atrás con el 34,1% de los sufragios. También ganó en Sucumbios y Orellana. En la primera de ellas con el 59,6%, mientras Daniel Novoa obtuvo el 40,3%. El mapa no difiere mucho del que dejó como resultado la elección presidencial del 2021, en la que Guillermo Lazo se impuso en 17 de las 24 provincias. Ganó en las 10 de la sierra. En la costa solo se impuso en Santo Domingo. Y en el oriente ganó en 5 de las 6 provincias. El futuro gobierno de Daniel Novoa es producto de la atomización entre el Ejecutivo y la Asamblea, que empujó a Lazo a implementar por primera vez en la historia la figura de muerte cruzada, es decir, poner su cargo a disposición y disolver la Asamblea. Así Novoa toma una especie de posta para terminar este periodo, lo que lo convierte en un gobierno de transición que deberá corregir lo que se ha hecho mal políticamente. Y si la Asamblea se dedicó a boicotear, no es menos cierto que al gobierno saliente le faltó algo, que es clave, ejecutores, ministros y funcionarios que entiendan y no le teman a la contratación pública, Lenin. Fernando, Samantha, en la arena política se verá y se pondrá a prueba el temple y la estrategia, la táctica y la estrategia del nuevo presidente, que deberá hacer que las cosas sucedan para los que votaron por él y también para los que no lo hicieron. Le damos la bienvenida al experimentado consultor político Carlos Ferrín. Carlos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿El próximo gobierno tendrá algo más importante, algo de mayor trascendencia en su radar que la ejecución? Bueno, yo creo que hay una gran elección para todo el sistema político del país, que es cómo se dieron los resultados en esta elección. Nos está diciendo la población, no queremos más confrontación, no queremos más enfrentamiento, no queremos, de hecho, más políticos. Y nos está dando una elección eligiendo a un ciudadano para terminar el proceso que inició el gobierno de Guillermo Lazo. Pero tampoco es que la población esté tan convencida de eso, ¿no? Porque un 48% votó por la confrontación, votó por el político ecuatoriano más relevante de los últimos tiempos. Yo pienso más bien que votó por un camino un poco más seguro. La experiencia que tenía la Revolución Ciudadana en ese momento era una de las tesis. Es decir, ponemos a alguien nuevo o ponemos a alguien que ya trae un poco de carrera en esto. Y era una de las tesis. A pesar, yo siento que hay mucha gente que votó diciendo, bueno, es el mal menor, voy a votar por la tesis de la Revolución porque mi candidato no entró a la segunda vuelta. Finalmente se definió por Daniel Novoa. Y la gente finalmente entonces vota por lo nuevo, vota por el no político, porque más allá de esa corta experiencia legislativa, Daniel Novoa lleva el traje de no pertenecer a la clase o a la casta, como dice Javier Milley. En el próximo año y medio, ¿en qué se tiene que jugar Daniel Novoa? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más urgente, si acaso fueran dos cosas distintas? Bueno, mi primer pensamiento ante un gobierno de Daniel Novoa es que él tiene que quitarse la camisa de la reelección de entrada. Porque la camisa de la reelección es como un frenillo de ver qué tiene votos o qué no. Muchas veces no tomamos decisiones en cosas muy poco trascendentales porque a lo mejor no son tan relevantes. ¿Lo puede terminar paralizando? Lo termina paralizando como lo terminó paralizando a Lazo. Entonces Lazo siempre estaba buscando esos famosos quick wins de todos los días. Y finalmente hay cosas que se fueron quedando en el camino. La otra es tratar de usar el brazo ejecutor del Ejecutivo. La vacunación de Lazo fue un proceso que no necesitó del legislativo para llevarla a cabo. Hay muchas cosas que puede hacer de un solo plumón y salir adelante con el país. No depender 100% de los procesos que entran a la Asamblea. ¿Y para eso qué se necesita? Porque no es solamente una cuestión de voluntad y de decisión del presidente. Rodearse de los mejores y no tener miedo a ejecutar. Hay mucha gente que tiene miedo hasta a firmar un proceso. Y obviamente lo ha repetido miles de veces. El tema de mientras no se roba va a alcanzar para todos. Quiere decir que él tiene que firmar sobre procesos que él sienta que van a ser transparentes para todos. La comunicación o el marketing, Carlos, y tú sabes de esto mucho, ¿pueden suplantar la ausencia de obras en un momento determinado? No, porque la comunicación tiene dos funciones. Primero levantar la expectativa, pero luego tienes que cumplir esa expectativa. Entonces si no llegaste a la segunda fase, la comunicación no sirvió de nada. Tienes que tener obras. ¿Es verdad que el país, como sabe que este gobierno será de apenas 15 meses, no espera mucho y tiene baja la guardia, bajas las expectativas, y por ello no será tan complejo satisfacerlas? Te planteo esta premisa porque es lo que algunos andan repitiendo por allí. No es verdad. Yo creo que la gente en este momento, ese efecto de descompresión que sentimos al día domingo cuando ya fue elegido el nuevo presidente, es el mismo efecto de descompresión que sentimos cuando Lazo mandó la muerte cruzada. ver un camino, un giro que definitivamente nos lleve a algo distinto. Entonces la gente votó por algo distinto, va a querer algo distinto a lo que es hoy. Entonces lo bueno es que siente que hoy tiene un presidente joven que le va a meter mano, obviamente, a la acción y va a querer soluciones rápidas. Por ende, también eso puede convertirse en tu peor enemigo. A lo mejor tienes que tener mucha atención con eso que la gente está esperando. ¿Tú destacas la juventud del presidente y que le va a meter mano a la acción es lo que se espera de alguien que tiene todas las energías, todas las condiciones físicas para ponerse a disposición del país? Sin embargo, no es un hombre muy elocuente que digamos, y eso no se aprende. Eso ni se enseña ni se aprende. Entonces, ¿quién va a entrar a suplir esas carencias del Ejecutivo? Porque uno puede también hacer mucho y si no lo cuentas de manera efectiva es como que no hubieras hecho nada. Bueno, hay dos maneras de gobernar. Uno es teniendo, obviamente, un plan ideológico de raíz. Hace un rato mencionaste a mi ley, que es un radical con la experiencia en la economía para lo que él quiere hacer. Pero si eres un Daniel Novoa, que demostraste que te rodeaste de los mejores para alcanzar el poder. Si hubiese preguntado a mí antes de la elección cuánto le va a tomar a Daniel Novoa llegar a la presidencia, te hubiese dicho, no sé, por unos cuantos periodos de lanzarse, y él terminó demostrando que en un solo temblón terminó siendo presidente. Se encontró un camino para esa oportunidad. Yo pienso que eso se debe a la determinación y a que él tiene mucha tensión con los detalles y puso gente valiosa en cada uno de los aspectos de su campaña. Se rodeó de gente que lo ayudó a llegar hasta allá. Pienso yo que con esa misma premisa, llegar al gobierno, yo diría, empezar hoy. Hoy debería tener ya una estructura en Quito, montada, un gabinete ya listo, un departamento de comunicación para que esos días que Lazo sigue ejerciendo el poder, ahorrárselos ya a su gestión, sino que él ya entre como un gobierno ya hecho, solamente la banda sería la diferencia. Entonces, eso es lo que necesita el gobierno de Daniel Novoa para desde el día uno empezar a ejecutar de manera eficiente, rápido y a la vena. Así es. Y el día uno fue ayer, no es cuando él tome la posesión. Él tiene ya que tener en este momento estas reuniones que tiene en su casa, los puede ser itinerantes, un poco en Quito, un poco en Cuenca, en las ciudades que le fue dando la victoria, para ya con eso tener ya él, tener esa estructura del gabinete que todo el mundo conozca y que todo ese proceso de aceptación o no aceptación de quienes van a ser sus ministros sea antes de que la suma el gobierno. Ahora, ¿cómo se le puede pedir la estructura de un gabinete a alguien que no tenía contemplado, al menos hasta el mes de agosto, triunfar en esta elección presidencial y por ende no tiene una estructura política que le permita contar con mil personas que ocupen los cargos más relevantes de la administración pública? Ahí entra un poco la sociedad civil y los directores de opinión a ser coprotagonistas del tema. Porque por lo general, cuando un gobierno pone a alguien a gobernar o a ser ministro de él, todos entran a opinar que si trabajaba en el gobierno de Lenín, que si trabajaba en el gobierno de Correa. Y eso es algo que definitivamente no te permite buscar a los mejores de los mejores. Hay que abrir un poco esa esfera y decir, ¿saben qué? Entonces, permitámosle o démosle un voto de confianza para que se rodee con los mejores. Estoy seguro que en cada uno de los últimos gobiernos que han sido, estamos hablando de Correa, o sea, no hay que ir a buscar más atrás porque ya a lo mejor, aunque pueda haber una base de personas que lo puedan hacer, podrían ser personas que con experiencia en lo público, que sepan manejar este modelo de Estado que dejó Correa. Eso es como cuando entras a un avión ruso, tienes que tener experiencia de operadores rusos de vuelo. Entonces, para poder manejar esto, se necesita de gente que lo sepa manejar, no gente que a lo mejor entre a averiguar con el manual dónde está el botón. Ahora, ¿es solo necesario tener ministros que conozcan de administración pública y del complejo entramado que dejó el correísmo? ¿O se necesita también un secretario de la administración pública eficiente que marque los tiempos, que sea el 10 de ese equipo, el que distribuya los ritmos de esa ejecución que es tan necesario en un gobierno corto? Todo gobernante necesita ese 10 que tú estás mencionando. Lo vimos en Correa, él siempre tuvo su círculo bastante cercano con grandes ejecutores que no tenían miedo de firmar, que no tenían miedo de accionar y que no tenían miedo de dirigir el Estado con él. ¿Tú crees que es miedo lo que los paraliza finalmente a quienes están en esos cargos? Mira, la mayoría de personas que están en la sociedad civil, si tú le dices, ve a la función pública, te dicen, no, temo los procesos luego de contraloría porque luego políticamente me pueden afectar. Eso es el miedo a que me refiero yo. Tienes que tener personas que no tengan ese tipo de temor, sino que estés realmente soportado en poder resolver esto lo más rápido posible, sin temor. Ahora, cuando tú dices, hay que ver hacia quienes saben cómo funciona esto, lo que estás diciendo es que Daniel Novoa no debe tenerle temor ni asco a regresar a ver hacia cuadros del correísmo que podrían serle útiles en estos 15 meses. Bueno, en el arte de la guerra hay un precepto que decía, no liquides a tu enemigo, conquístalo, conviértelo en para ti. Entonces, si él llega y conquista precisamente esas células del Estado, que muchas veces pueden ser células que a lo mejor retrasen el proceso porque son leales a su anterior cabeza, él podría conquistar el Estado y definitivamente podría manejar el país muy bien. ¿Crees que se podría esperar un gobierno de concertación o eso no deja de ser ciencia ficción en nuestra selva política? Daniel Novoa nos dio señales del día uno que no va a tener precisamente esa mesa llena de políticos porque da esa imagen de que estás entregando el país a la clase política, que si te elegimos como ciudadano distinto le estás entregando el país a la clase política. Yo pienso que él se va a ir rodeando, sí, muy sistemáticamente con las fuerzas que hay que reunirse, con los sectores, con las cámaras, pero lo va a hacer desde un punto de vista mucho más de liderazgo. Es como que hace falta esa figura del presidente fuerte. Ahora, tú decías al arranque de esta entrevista, el presidente electo Daniel Novoa no debería gobernar pensando en la reelección. Sin embargo, hay otros analistas, y te lo planteo para ir diversificando estos criterios, que dicen que sería un acierto que gobierne pensando en las elecciones, estamos en modo selección también, que sería un acierto gobernar pensando en las elecciones, porque este es un país efectista al que le gustan esas situaciones, y porque le encanta el populismo, vibra con él, y eso pues ya ha dado resultados antes también. Mira, él se va a sentir tentado a entrar en el proceso de elección. Hay sistemas políticos como, por ejemplo, el mexicano, donde hay sexenios, donde no hay la reelección. Entonces tú gobiernas sabiendo que no hay una continuación, y no te desconcentres en ese punto. Él en enero va a tener ya conatos de opositores que salen a criticar o a ponerse de oposición firmada contra él, porque son elecciones. Entramos en un proceso eleccionario donde otros querrán también apelar esa presidencia. Él tiene que hacer un proceso donde definitivamente sea como el médico, que le dice al paciente, mira, el país está así, vamos a sufrir en este punto, vamos a tener carencias en este, pero te vas a sentir mejor mañana. Cuando ya te sientas mejor mañana, empieza a hablar de la reelección. Entonces pienso yo que sí lo puede hacer, pero en un punto donde ya él tenga resultados y demuestre que él tiene poder de ejecución. ¿Y quién debe ser esa voz que lo aconseje, que lo tranquilice, que le baje la tensión, que desde la política lo va a arrinconar o va a sentir el presidente que lo arrincone? Porque uno empieza a revisar alrededor de su círculo más cercano y no ve a nadie como para ese rol. Mira, internamente puede ser, yo he visto por ejemplo a Iván Carminiani dentro del círculo de él, que lo ha sabido guiar. Iván tiene la experiencia de haber trabajado con el padre, yo de hecho lo conozco, ellos fundaron Mercano Boa allá por los años 90 cuando Álvaro se hizo cargo del grupo No Boa. Pero él es marquetero, no es psicólogo. Bueno, posiblemente no. Vinicio tampoco era psicólogo y logró... ¿Calmar a Correa? Fue un cable a tierra, es que no necesitas un psicólogo, necesitas alguien que te mueva la cabeza y te diga por ahí es el camino. Si tuviera el gobierno de Daniel No Boa una intención, ritmo, dinámica en la ejecutoria, en esas condiciones no importa el astre en el que se pueda convertir la próxima asamblea, porque ellos sí desde el día uno van a estar pensando en las elecciones del 2025. Bueno, si la asamblea, para responderte doble esa pregunta, si la asamblea quiere las reelecciones del 2025, esta asamblea debería ser extraordinaria. O sea, ponerse ellos en la agenda de tratar en este poco periodo de resolver todos los problemas que tenemos con el legislativo. Si ellos fueran ese grupo y no entraran desde el día uno pensando en juicio político al anterior gobierno, a gobernar con retrovisor, a ejecutar las partes políticas de cada uno de los intereses cada uno de los partidos, tendrían ellos reelección de largo. Y pudiésemos hacer que este periodo tan corto fuera un periodo de sanación para el país. Y que se extienda. Y que ellos logren alcanzar la reelección. Que digan, esa asamblea es la que hemos estado esperando todo este tiempo. La vamos a reelegir. Y sería realmente una cuestión inconcebible, porque esa es la misma asamblea de la mala ejecutoria y de la pésima calificación de ahorita. Sería histórico. La asamblea debería competir en popularidad con el presidente haciendo cosas de ese tipo. Abriéndole las puertas. Y demostraría que más que políticos son unos camaleones. Así es. Carlos Ferrin, consultor político, gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias a ti.